Carlos Romero de Shams renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras 26 años de estar al frente del gremio. El exsenador de 76 años, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1962, ha sido acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, además de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares. Durante la campaña electoral del año 2000, protagonizó el Pemexgate por desviar 500 millones de pesos del fondo del Sindicato de Petróleos Mexicanos al candidato presidencial Francisco Labastida. Se espera que Manuel Limón Hernández, quien fungió como secretario del sindicato y quien previamente estuvo a cargo de la tesorería en el gremio petrolero, suceda al polémico exdirigente en la Secretaría General, a quien le faltaban cinco años para concluir su periodo actual.